¡Suscríbete al canal! Aquel fue el día en que conocí a Mister. ¡Ay, qué diéblas de todo! Y así nació nuestra gloriosa rivalidad. Muy pronto perfeccionamos nuestros combates. Has caído prisionero en mi trampa. La justicia es libre. Algunas veces ganaba él. Yo casi ganaba otras. Él adoptó el nombre de Metromane. Yo me decidí por algo un poco más humilde. ¡Megamane! El más guapo y más alto de todo el mundo mundial. En diciembre. Quietos todos. Arriba esas manos. ¡Viva Metro City! ¡Quiero Metromane! Y yo a ti, Anónimo Ciudadano. Con esta lucha entre el bien y el mal. ¡Megamane! Vas a alucinar. ¡Ya puedes ir despidiéndote de Roxanne Richie! ¿Eh? No temas, Roxy. Yo no temo nada. Voy para allá. ¡Uy! Mira cómo me tiemblan los deditos en mis botas de piel de bebé foca. Tus planes siempre fallan. Eres súper previsible. A ver si llamas a esto. ¡Previsible! Cocodrilo, sí. Lo venía pensando por el camino. ¡Buf! ¡Chúpate esa! Infantil. ¡Qué miedo! Muy visto. Detrás de ti. ¡Hortera! ¿Qué te parece esto? ¡Pulgar! Pero la araña es nueva. ¿La araña? Eh, sí. La araña. La más mínima picadura de la Aracnis Lethálicus te paraliza al instante. ¡Au! ¡Quítamela! DreamWorks Megamane. También en 3D.